En este viernes, inicio de fin de semana, en el que es evidente la nubosidad en la zona metropolitana, es por eso que podemos observar una temperatura que marcan los 27 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Un viento totalmente en calma, la humedad alta al 76% y la presión atmosférica marcando los 1016 milibares. El día de hoy tenemos el 80% de probabilidad de lluvia porque por la tarde noche tendremos unos chubascos ocasionales. Es por eso que tenemos este alto porcentaje que inicia el día de hoy viernes, viernes por la noche. Vamos a observar esta jornada del día de hoy en la actualidad como marca para la una y media de la tarde los 27 grados centígrados. Subirá el termómetro un día caluroso de esta misma manera fresco por la noche. Podemos observar temperatura de 30 grados con condiciones de cielo con algo de nubosidad donde se incrementa durante el transcurso del día. Por la noche baja un poco la temperatura, 28 grados y este porcentaje de lluvia que inicia un 50%. Para el día de mañana se incrementa al 80%. Podemos ver que es un incremento alto, mínima de 21 grados, máxima que se estima a los 27 y va en conjunto con un ligero descenso en el termómetro. Podemos observar a detalle para los próximos cuatro días. Vea usted cómo tendremos esta probabilidad de lluvia. Temperaturas mínimas entre 20 y 21 grados. Para el día domingo este descenso donde se estima que llegaremos como máxima a tan solo los 24 grados. Para el día lunes mínima de 20, máxima de 27 grados. Posteriormente el día martes regresamos a las temperaturas máximas de 30 grados. Vea usted donde tendremos esta probabilidad de lluvia. Son ambientes con mucha nubosidad, un ambiente húmedo. Todo esto es ocasionado por el nuevo frente frío número 48 que va de la mano con un canal de baja presión. Es por eso que trae consigo humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México. Es muy importante tomarlo en cuenta que es por eso que tendremos este ligero descenso en el termómetro y también algo de viento. Es muy importante, le recuerdo adelantar su reloj este domingo 5 de abril porque cambia el horario. Tendremos horario de verano y hay que adelantarlo una hora antes de dormir. Así es que no lo olvide. Es muy importante y también traer consigo un suéter para este fin de semana ya que tendremos este descenso en el termómetro. Yo le comento el total de luz solar para este día que será de 12 horas con 28 minutos. La apuesta a las 6 con 58. Y por último me despido recordándole la siguiente fase lunar que será luna llena el martes 7 de abril a las 21 horas con 35 minutos. Y bueno, hasta aquí tenemos la información completa del pronóstico del tiempo. No olvide quedarse en casa y tomar sus precauciones. ¿Qué les parece si vamos al otro lado del estudio con Mauro y Vivi?